Canción de mi propia inspiración, la estrella de Patilla. Ay, deja que se termine este aguacero, para que nada de agua como corre. Ay, deja que se vayan los nubarrotes, para que veas estrellas en el cielo. Ay, deja que se vayan los nubarrotes, para que veas estrellas en el cielo. Ay, mira que está lloviendo en la levada, oye como se crece el río César. Ay, mira que bonita es la madrugada, brilla que estrellas sobre Patilla. Ay, mira que bonita es la madrugada, brilla que estrellas sobre Patilla. Ella viene, ella es tuya, porque yo te la di, ella es tuya, porque yo te la di. Ay, maldito. Porque yo te la di, porque yo te la di, porque yo te la di. Porque yo te la di, porque yo te la di. Ay, mira que bonita es la madrugada, brilla que estrellas sobre Patilla. Ay, mira que bonita es la madrugada, brilla que estrellas sobre Patilla. Y camorina. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!